Pasando a otro tema, antes de entrar en contexto, debemos recordarle que estamos en las redes sociales como Telenor.com, Instagram, Facebook y X, Antiguo Twitter, ahí está Telenor.com, también estamos en YouTube y usted puede llamarnos, opinar del tema, 09725 0505, las redes sociales mías, Néstor Flow RD, en Instagram, Néstor Flow 56 en Instagram también, usted puede dar cualquier de los dos ahí, y usted va a encontrar de todo, y en Facebook Néstor Flow Papá Tarima, para que disfruten del live del pueblo, en vivo, todo lo que pasa en el Cibao, estamos por ahí. Señores, expareja de J1 afirma, él no cumple con la manutención de su hija. Bueno, otro escándalo que involucra a los urbanos, la joven Edi Lee, quien es la madre de la niña del artista urbano J1, afirmó que el artista no cumple su rol como padre, ya que según ella, él no mantiene a su hija como debería ser. Vamos a ver sus declaraciones. Señores, por eso, dice un dicho, o la historia, de la mujer dominicana o el dominicano, que usted debe conocer bien la persona antes de usted engendrar, antes de usted casarse y hacer una familia, deben conocerse ambos, mañas y costumbres, para que no, ustedes mujeres, que son tan delicadas, no pasen la ridiculez que está pasando esta dama. ¿Por qué digo ridiculez? Porque alguien que se respete no va a un medio de comunicación a debatir algo de su hija, de su vida personal, de la situación que está pasando con su hija, porque para eso está un jugado de paz, para eso está la ley de menores de manutención que está en el palacio. Es la única manera que usted puede ir si usted cree que su pareja está descuidada de la manutención, que creo, para mí, no conozco a Jay Wan, pero es muy amante a su niña, porque las redes lo muestran. Esta dama se dejó influenciar, no sé de quién, para ir a hablar mal, que se ve que está enamorada todavía y quiere ser parte del éxito de este muchacho. Nota para Jay Wan, una funda de agua, usted tiene que ponerla a firmar a esa dama, usted mándesela con un abogado o el representante, 20 mil, 25 mil, porque ahora quieren 50 mil por niños, no se sabe qué es lo que hacen tantos cuartos, pero está bien, 25 mil o 20 mil. Una lata de leche, fíjame ahí, ahí fíjame, para que te cure en salud, porque esta muchacha es lo que quiere hacerle daño a este muchacho. Ahora, si es verdad que él no cumple con su hija o su niña, ella lo que tiene es someterlo inmediatamente, porque eso te someten a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana buscando, eso se cumple de pi a pa. Entonces, el que está asesorando a esta dama es muy desagradable que usted vaya a hablar de su hija, que el contenido sea su hija. Eso es algo muy desagradable de parte de esta chica, que se ve que lo que quiere andar en la farándula, ahorita hace una canción o hace un OnlyFan y ya está buscando cuartos. Por eso que ustedes los hombres, los tillerones que andan en la calle, protéjanse y no tiren su cuestión al aire, para que no le pase esto. Esta muchacha quiere hacerle un perfil negativo a Jay Wan, porque está muy pegado, está en la palestra, se está buscando, hizo un contrato de 2 millones de dólares, que le aseguró su vida, si no sabe administrar, y si se pone para eso y no lo vota. Pero yo creo que Jay Wan tiene, es más, hasta mandarle a grabar, ven, no, fíjame ahí, yo te grabo, mes por mes. Y cuando viene a ver, ya quiere lo 20 mil quincenales o semanales, porque es así, aunque el juez te calcula por lo que tú ganes, pero una niña, aunque gaste mucho, no es para los gustos de esa dama, que se ve que le gusta el oro, que le gusta el maquillaje y que le gusta su calle. Esa es mi opinión sobre esta desagradable información. Así mismo, no, no, exactamente es lo que voy a opinar, porque yo digo, ok, supuestamente ella dice que él no está cumpliendo, pero te está enviando 20 mil, ¿y qué es lo que tú quieres? O sea, 20 mil, el sueldo mínimo de un dominicano promedio en este país, ¿tú sabes de cuánto es? De 12 a 15 mil pesos, para mantener una familia de 4 y 5 muchachos, un dominicano promedio normal de los que andan chiripeando en la calle, normal, de la gente que hace sus cositas, que vende su té, su vaina, la gente que tiene sus chiripitas en cualquier bodega, se gana de 10 a 11, 12, 13 mil pesos a 15 mil pesos mensual. Y hay gente que mantiene su familia con eso, entonces tú quieres, tú estás siguiendo, o sea, tú te encuentras un chin, tú te encuentras que él no está haciendo nada, porque él puso 20 mil pesos chileados para la niña, porque el problema es de ella, que ella quiere, ¿cuánto es que ella quiere? Es de 50 mil, ¿eh? Cuando la niña lo que es pampe, leche y que coma y que esté cómoda. Está súper bien, 20 mil pesos para una niña, pero ella quiere para ella. Vamos a calcular. No, J-Wan no tiene, J-Wan no tiene que mantenerte a ti. J-Wan no tiene que mantenerte. J-Wan no tiene que comprarte peluca. Oye, vamos a calcular aquí la leche, 2 mil pesos. Vamos a poner que no es 2 mil, vamos a redondear. 2 mil, ¿verdad? Más, una guardería, un colegio, 3 mil pesos. 3 mil. Más 3 mil. Van 5 mil. Un apartamento de 10 mil pesos. No, en la capital. ¿Eh? Vamos a ponerle 15. No, ponle 20 en la capital. No, no, Villarón, usted la quiere muda, hay más rosas, ¿eh? No, no, olvídese de eso, porque es la mitad que él tiene que poner. Y a la hora. Además, la mitad. En la mitad. Porle 15. Porle 15, porle 15, porle 15. No, lo vamos a poner son 20 mil pesos. Entonces, ella como madre no pone nada. Y la medicina y las cosas. Ella no puede poner eso. Pero ella puede poner. Ah, pero ella no trabaja. Ah, bueno. Bueno. No, no. Ella parió mucho. No, no. Él tiene que buscar un abogado bueno y que debata. ¿Por qué da mano hija de él? Ahora, fácil y sencillo. No te dan. Dame la niña. Ya. Dame la niña que yo la creo y yo la mantengo. Y ya. Eso es fácil. Vía lona. Lo que pasa es que quieren comprarse tenias. No, la que era mujer de Giguán. Sí, sí, sí. Esta película hay. Porque mira como ella. Póngala de nuevo para que usted vea el perfil de esa muchacha, ¿no? Mírenla ahí. Tiene una peluca puesta. Esa peluca puesta. El pelo que ella tiene vale 20 mil pesos. Vale 20 mil. Tiene puesta. Y mírale el flow, la cadena por fuera. No. Ella no es una chica que se respete. Y me disculpa. Hay gente que se han criado con los papás ganando menos de 20 mil pesos. Entonces, ¿por qué hay necesidad de que, por qué? Está bien que si hay posibilidades se pueden hacer sesiones, pero tampoco. El aire no lo usan las niñas solas. El aire está en la habitación de ellas. Ya. ¿Me entiendes? Y no es machismo. Hay que quitar esa costumbre a las mujeres de la calle. Sí. Quitar esa costumbre. El tipo es rico, el tipo tiene que mantenerte la vida entera. La vida entera, no. Eso no es así. Hay que conocer primero por qué se dejan. Yo no sé si ha trascendido eso. Porque Jay Wan está apoyando por la perversa. Ah, a verlo ahí. Porque está un sonido con la perversa y él no está en esa tipa. Ay, mi madre. Cuando Jay Wan era barbero, era que estaba con esta tipa. Vaya Jay Wan ahora es famoso, quiere cambiar de nivel, bien o mal. Eso ya es decisión de cada quien. Hello. Nos tenemos una llamada, Lou. Porque la vida cada quien tiene que ser feliz. Sí. Buenas tardes. Saludos. Saludos. Así mismo, papá Tarima, como tú estabas sacando los cálculos, así mismo que se hacen en los tribunales, en la circunstancia del menor. Empezan a sacar todos los datos que lleva un menor y se divide entre dos. Es decir, que si ella está cobrando veinte mil, ella tuvo que demostrar que la niña gasta cuarenta mil pesos. Porque todo el mundo sabe que aquí las madres están utilizando a los hijos como un negocio. Eso da pena. Eso es deprimente. No es que uno no pueda dar veinte mil pesos si usted lo quiere. Un hijo se le puede dar, pero hay personas que no pueden y que le molesta que el dinero de sus hijos, o las madres lo estén usando, para estar comprando cabello y otras cosas. Es decir, que la madre tiene que tener mucho cuidado con eso. Y los padres no dejarse embaucar. Tienen que ver bien en qué se gasta el dinero. Porque es una responsabilidad de los dos, que le concierne a los dos. Muchísimas gracias. Sí, sí, no. Yo creo que una falta de respeto que a lo foque llevará a sentar a esa mujer ahí y que estarle hablando de eso. No es que tú pienses que a lo foque es un humano. A lo foque no le importa nada rating. Pero lo que estoy diciendo para el título Villalona es una falta de respeto, lo digo yo, responsablemente, que a lo foque es sentar a esa señora ahí, a sacar el otro pito a J-1 porque está celosa, porque está con la perversa. Eso no son temas que le incumbe a farándula, ni a nosotros tampoco. Eso son temas de tribunales, con un abogado. Eso no son temas para nosotros. Yo soy J-1 y donde esté a los fútiles. No, yo no quiero saber de J-1 porque él lo ha dicho. No quiere saber de J-1. No, porque no le ha dado beneficio. No, no quiere saber de J-1. Él lo ha dicho, que no quiere saber de J-1. Que es un ataque porque te lo estoy diciendo que no quiere saber de J-1. Es un ataque. Le está dando por, le está buscando la vía. No sé qué fue lo que le hizo J-1 a los foques, pero él no quiere saber de J-1. No sé por qué.